y y ahora se muy youtube aquí uniclo con un vídeo estamos cuatro partes más de candence y dulce vamos a seguir jugando un poco pausado vamos a seguir ganando tiempo perdido o la tienda me voy a proyectiles no tengo dinero hay los pollos déjame atacar los pollos que pasa verdad atacar los pollos me voy a ver todo eso vamos a ver aquí y tú ya encontraste el guante de la fuerza por donde dicen que se pueden recoger mucho más rocas hoy eso guante de la fuerza hoy este te doy bienvenida al tiro el blanco de cacarito cacarico si quieres probar con suerte son 20 yo tengo usa para disparar flechas sólo hace mediante bien y y y y Oh Oh Pongárselo todo con paso más adelantado, sé que después que yo lance los ancha para adelante. Ah, entendí ya. Bien, perdido corazón. Vamos a seguir. Interesante que hay ciudades así como ésta. Nunca solté el poder de la botella vacía. Las cosas que se pueden aguantarse. Sí, pero déme la botella, déme la botella. ¿Viste eso? Salió una abeja de esos matorrales. No veo. No veo. Oh, el cuidad tumba. Encontré a alguien durmiendo en las fuertes afuera de la aldea y me procedí a un lecho donde dormir. Si tuviera una poción de hibisco, no, hibisco, podría conseguir que se despertase. Ajá, y donde conseguir esa poción. Ah. Eh, me recuerda a Zelda, si me parece. Y donde conseguir esa poción. ¿Será por aquí? Oh, 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 oh. Oh, cripta de cacarisco. Oh, botas. Obvio que tenemos aquí. A las jodidas arañas estas. Y esto. Ha, 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 ha. Oh, hey. Ok, tengo la llave. Oh, ho, 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 ho. Eh, se queda, parece que infinitamente esto, porque no. No sé cómo te, cómo fue llegada, cómo fue que llegaste aquí. Pero la cosa que me ve que hacía podrían, 60, no puede ser llave. Igual. Ah, buena llave, pues en casa, necesito más adelante, como va a ir a ver. Eh, pues dónde se tronquenme ahora. Esa masa. Oh, sí. Ataca. Esa masa. Hey. Hey. Esta me parece a la celda, pero versión oscura de, de, ¿cómo se llama este juego? De leyendo celda, eh. Ah, la poción, mírala ahí. ¿Cómo se llama? Como el remake que salió de, de, de aliento de paz para 3ds. Que el inicio mete un cuadro y eso, no me acuerdo el nombre, pero se parece, sí, a esa celda que está en otro mundo ahí. Sí, se parece. Mmm, la poción. Oh, la tiene fuerza. Ah, sí, era celda. Oh, sí. Ah, pues se puede conseguir los dos, como sea. Si yo iba con celda, seguro aquí, iba a estar Lin, de vez de, de, de celda, seguro. ¿Es tú Lin? ¿Qué hago en este lugar tan extraño? Todo fue culpa de ese... músico, Octavio. Eh, deja que él te acompañe para, para poner fin a esto. Oh, 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 oh. Mira, puede estar la trifuerza, señoría. Puede cambiar personaje en cualquier, en cualquier, en cualquier pelacheica. Oh, mira, después puede usar cualquiera sin ningún problema. Perfecto. Oh, sí. Eh, usa las mismas armas que él. No. Las armas le cambian. Ok. Ahora vamos a ver por donde seguimos. Eh, por donde sigo. Creo que tiene que ser por aquí, Olga. Oh, ok. Ok. Esa es Kung Fu. Kung Fu. Oh, mira, como atacan estos. Y no. Eh, no te enojes, papu. Seto de hielo. Oh. Bien. Eh, que más es que ahora por aquí? Solamente era eso ya. Nada más. Eh, parece que no hay nada más. Ah, sí, nada más era eso. No sé con lo que veo. Ok, vamos a seguir. Bien. No, no hace nada los golpes. Ah, la bomba sí le hace efecto. Bien. Ey, un Mimmy. Joder. Ajá. Eh, bueno. Aquí no hay. Poca cosa. Ahora voy a seguir por aquí. Ay, ya está eso. Ah, ya está eso. Ay, veneno, eh. Bien, 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 bieeeen. Vamos a ver, vamos a seguir. Ahí. Ah, eso. Acá está poción, es escuro. Vamos a proteger para todos los lados. ¡Gracias! Bien, 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 bien Bien, bien Bien, bien, bien Bien, bien, bien Y entonces ¿Y a ti? ¿Cómo te doy? Jajajajaja ¿Y aquí? ¿El toque es? Vamos por aquí Bien, bien, bien Bien, bien, bien Bien, bien, bien Ahora si, ahora si la voy a matarte Oh, 100 monedas Wow Se puede afamear eso muchas veces Ah, no Si, monedotas Oh, 100 monedas Bien, 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 bien Oh, 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 oh Oh, 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 oh Esto salía ahí, pendejo Esto va lo tuyo Ah, no puede salir Se quedó ahí trabancado muy viejo Bueno Eh, andarón Uh, 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 uh Eh, 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 eh Y fui un punto de daño al enemigo situado Dentro del radio amplio Le hace avanzar Dos puntos Ok Entonces también quitarla de ahí para no gastarla necesariamente Sí Vamos, entonces Entonces Eh Eh ¡Gracias! 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 ¡Falta uno! ¡Gracias! ¡HViva! Me he condido. ¿Dónde te hay que fallar? Oh! Ok, vamos a seguir. Ok, vamos a seguir. ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! Ok, ok, eh, no sé, creo que esta que hay aquí, oh, una masa de hielo, otra botella, otra botella más, eh, dicen que en Hyrule hay monstruos que sueltan diamantes, cuando tengas suficiente vengan a comprar artículos. Tengo mejor, no me calcea, ah, está bien, ya tengo, esta masa sería buena. Bien, 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 vamos a llegar aquí. Bien Y buenos amigos Hasta aquí dejamos esta parte Ya saben si les gustó un like No cuesta nada o un comentario Mucho menos Nos vemos Chao chao chao